Oh my god, esto va a ser épico papus Sexo Ya pasó más de un mes desde que hicimos esta parte a la cual le fue bastante bien en visitas Tiene actualmente 120 mil Si la quieres ir a ver es la primera parte de que pasaría si los streamers tuvieran hijos Mezclando streamers con fotitos y viendo como saldrían sus progenitores Así que después de varias semanas decidí volver a hacer la segunda parte Con nuevos streamers, con nuevas fotos y nuevos personajes recién creados A través de una computadora virtual Y vayas a ver el último video que subimos Que es contándoles una anécdota de como cuando casi pierdo el canal jugando unas partidas de Fortnite Y si vienes del canal principal, suscríbete y activa las notificaciones Porque se vienen cosas buenas aquí Ok, ya tenemos la aplicación la cual haremos por FaceApp Ya saben como es Y empezamos Primera pareja ¿Con quien empezamos? Windy y Rubius Ok, tenemos a Windy Gear Ok, agarremos esta de Windy Procesando la foto de Windy Buscar un famoso Y vamos a poner Rubius Agarremos esta Dios quiera que creamos algo bien Vamos a ver como se ve el niño Vamos a ver como se ve el niño Ok, mira Un corte de pelo estaría bacán ¿Sabes? Porque se puede malinterpretar y parece anime Vamos a ver la segunda opción Ok, vamos a ver que tal Creo que aquí resalta más Ay, cabrón Este no es el Harry Styles Oye, sale bastante bien, eh Aunque creo que si un poquito de dentadura buena podría ayudar bastante Eh, mira Si así se ve la versión 2 Hay que ver como se ve La señorita, ¿no? La señorita La jovenzuela A ver Ay, qué bonita Tiene 14 Pero, ¿por qué esta pelona? Que tiene pelo casi castaño Oscuro Vamos a ver la segunda opción Ah, shit Oh, fuck Qué momento Le bajaron 20 años Es una niñita Flop twist Rubius y Windy se casaron en otro universo Y esta es la hija verdadera Siguiente pareja Dallas Review Ok, agarremos a Dallas Review Wismichu ¿Qué pasaría si ellos realmente se amistan? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería Este joven Oh, my God Bueno ¿Se parece el papá? Siempre he dicho que la segunda opción siempre es lo mejor A ver Ay, cabrón El tipo parece de esos que Dame tu almuerzo Que andan con un montadientes ahí Ok, la niña ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta chica? Que todos la odiaban La que cantaba Friday, Friday Friday Ok, la segunda, la segunda, la segunda Tal vez en otra vida Seamos tú y yo Y canten nuestra piel Ah, yo sí la cuido Vale, otra Comanche Ahora Staryuki Ok, vamos a agarrar a... Esta, listo Me dijeron Comanche y Staryuki Vamos a ver cómo... Cómo se hace Aplicando filtro Cómo se ve esta persona Gracias por tu bit Te lo agradezco Me mandas un beso Un beso Mua A ver, en modo hombre ¿Cómo se vería? Comanche HD Comanche Premium ¡Qué peña! Ahora hay que ver la versión 2 Hay que ver la versión 2 Cómo queda Sería peor o mejor O incluso sería perfecto ¡Oh, oh, oh! ¡Loco! Yo quería un hijo No Antonio Banderas Ah, no, pinche hijo Vegeta Versión 1 de la niña ¿Cómo sería la versión 1? Sabemos que la versión 2 Suena mejor Pero la versión 1 Siempre sale un poco rarita Sobre todo porque acá Acá faltó procesarse, ¿no? Pero sí, definitivamente Salió el papá Salió el papá Pero es una niña Hay que ver un poquito más de edad A ver, cómo se vería Ah, mira Acá Salió la mamá Salió la mamá Siguiente Fernanfloo y Germán Fernanfloo Vale, agarramos esta Procesando Ok, agarramos este Germán Germán serio Moro serio Vamos a ver Cómo se vería el niño número 1 ¡Hey! Buenas a todos Bienvenidos a un nuevo video ¡Hey! Muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo video Las bombas De estos Esta es la versión 1 Hay que ver la versión 2 La versión 2 Ojo que la... Tal vez en otras vidas Seamos tú y yo Ok Vamos a ver la niña No, ¿qué te pasó? Fernández ¿De dónde llevas silacas a casa? No, boludo Va a ser TikToker Ok, siguientes Aquí no hay duxo Vamos a agarrar primero a un sujeto Le vamos a meter el lefón Nuestro hijo número 1 Elegir de la galería Aplicando filtro Es el típico amigo de la universidad Que te lleva a la marihuana Yo tenía un amigo así Que le decía en Calimba No sé por qué Ok, segunda versión Ok Oh, fuck Dios mío Mira, creo que salió más a Dupso Sí, sí, sí Veamos la niña Veamos la niña Veamos la niña No No ¿Por qué salió Mayra Couto? Cuídate, Couto ¿Por qué salió Mayra Couto, chat? ¿Qué hicieron? Mayra Couto, live action No, Mayra Couto ¿Qué hiciste? A ver, la segunda La segunda Ay, señorita ¿Qué edad tiene? 24 Pues yo le pongo 18 Siguiente pareja Yelty y Pokimane Ok, ok Yelty Pokimane Ok Ok, ok Vamos a agarrar a Pokimane Listo, lo tenemos Vamos a ver cómo aparece No A ver No, le hicimos VTuber Vamos a cambiarle el enfoque Vamos a hacerlo un poco más real Yelty K-pop, chat Vamos a irnos por el Sí Por la testosterona, vaya No No Protagonista promedio de cualquier película coreana, amigo Protagonista Protagonista promedio, amigo Chinchancho No, ok Te acercas a él y escuchas Dynamite Todo un BTS Ok Y la versión 2 Es que no sé ¿Qué le pasó? No sé Eren llega Ok, la versión 2 ¿Cómo va a salir? A ver Oye, pero salió igual, eh No hay tanta diferencia Entre el ojo y la hija, eh Te lo juro Bueno, es que también Yelty 1 Termina de crecer Recer la vaina Siguiente Cry y Saryuki Vamos a agarrar esta foto de Saryuki Prepárense Prepárense para posiblemente La mejor creación de Dios 3, 2, 1 Suéltala Oh, fuck Salió a la mamá Esto es impresionante Esto es impresionante El favorito de Cristo Así se veía Jesús, chaval Ok Esa es la versión 1 Tengamos en cuenta Que las versiones 2 Son 100% las mejores Hay que prepararse Hay que prepararse Hola, Axel ¿Cómo estás? Un saludo Hola Es tan guapo Que quiero meter un piñazo Es de esas personas Que son muy guapas Que te den ganas de golpearlas ¿No les pasa? Lo vi en una película No fue una impurpunar Lo vi en una película Vamos a ver en modo mujer No, aquí ya salió niña Aquí ya salió niña Es más, le pusieron gorra No, ¿sabes qué? Es nefunini Siguiente Tal vez en otra vida Seamos tú y yo Y cante nuestra piel Con una misma voz Tal vez en otra vida Beba de tu boca Todas esas ansias Tal vez en otra vida Ese amor A ver, ¿qué mezclamos? El acento cubano de Staryuki El acento español de Kray Los genes latinos de Staryuki Los genes europeos de Kray Sus ojos de Staryuki Los ojos de Kray La altura de Kray El test y la chispa de Staryuki No, mames ¿Sabes qué? No, ¿sabes qué? No, ya no quiero Ya, se acabó el video, güey Loco de Chon y Drebox A ver, loco de Chon Ok, a ver Ya que tanto lo piden Ay, no Es que esto va a terminar tan mal, chat No No Amiguitos, si te está gustando el video Por favor, te pido que te suscribas Y le des like Ya que sí recomiendan mucho nuestros videos Ok, sigue viendo Ni carga Es que ni siquiera la computadora Quiere ver esto, chat Ya ves Se ha producido un error Ay, coches Oh, shit Oh, my God No Oh, what the fuck ¿Qué es esto, güey? A ver la niña Puta, sale peruana nuestra hija Puta, sale peruanísima nuestra hija Sale peruanísima nuestra hija No, ya no quiero Gracias por ver este video Recuerda suscribirte al canal secundario En el cual ya llegamos a 30.000 suscriptores Síguenos en Instagram, Twitter y Twitch Que ahora mismo estamos en directo Y en Instagram ya estamos yéndonos a los 40.000 A todo esto, muchas gracias Esto es Loco Chonzi Y nos vemos en un video dentro de ya 4 días Cucufacha, bye Chonzi 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 ¡Gracias!